Bueno, hablando de la corrupción, de estos casos que han trascendido en las últimas semanas, Chocolate Rigoy y demás, Insaurralde por supuesto, pero queríamos hablar unos minutos con Jorge Osona que lo tenemos en línea. Jorge, José Calero e Iván Damiánovich los saludan. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, nos pareció muy interesante ocuparse de estos escándalos políticos que por supuesto hay sectores importantes de la dirigencia política bonaerense, sobre todo tanto oficialismo como oposición que parecen querer meter debajo de la alfombra, ¿no, Jorge? Sí, evidentemente. Lo que ha pasado hoy con el teléfono de Rigoy, de Chocolate, es bien elocuente. Ayer se dispuso a abrirlo y hoy automáticamente lo cerraron. De manera que se ve que hay información muy potente y que la quieren ocultar, porque es un sistema, ¿no? Es un sistema contado a los efectos de, bueno, recaudar y ocultar. Y ocultar, y aparte conocen todas las mañas habidas y cuadernos como para no dejar rastros. Lo que pasa es que en esta era tecnológica, donde todo se filma y donde todo es tan transparente, tan visible, hay algunas cosas que se escapan, ¿no? Y es lo que le pasó al señor Inchorralde, ¿no? Ahora, Jorge, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bien. Digamos, también es interesante poder, si uno pudiera, ¿no? Es como evaluar el impacto final de este tipo de episodios a la hora de emitir el voto, ¿no es cierto? Una cosa es la conmoción, eventualmente, ¿no? Mediática y social que genera este tipo de cosas. Y después la traducción en una votación. Hemos visto casos, por ejemplo, en la provincia del Chaco hasta hace muy poco, digamos, situaciones realmente graves, ¿no? Con el asesinato de Cecilia, que finalmente, bueno, hasta Villó, el gobernador del Chaco, terminó perdiendo su posición, pero por apenas cuatro puntos. No es que hubo tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúa, en todo caso, estos insabores que la opinión pública encuentra a la hora de pronunciarse en la elección? Bueno, el problema es cuando hay pobreza. Cuando vos tenés un nivel de pobreza del 40, 50%, en la provincia de Buenos Aires un 40%, siete de cada chico son pobres, muchos han perdido la escolaridad desde la pandemia y no la han recuperado. Bueno, cuando vos tenés situaciones así, generalmente los votos son colectivos, no son individuales, son en grupos, se lleva a la gente a votar, se la movilizan, y sobre todo la gente que está situada en ese, qué sé yo, 15, 20% duro, ¿no?, de la pobreza extrema, ¿no?, que es muy, muy movilizable, digamos así, incluso para votar. Ahora, ahí un voto vale un pancho, un voto vale lo mismo que te tiren una gaseosa, ¿no? Entonces, cuando vos pensás que son, bueno, por supuesto que no es el 40% de la gente pobre, pero es un 20% muy potente, ¿no?, que define las elecciones. Bueno, verdaderamente es bastante dudoso, ¿no?, que con ese tipo de ciudadanía dibujada por la pobreza, configurada por la pobreza, bueno, se puedan obtener resultados distintos. Esto en cualquier parte del mundo sería un escándalo, bueno, que esa gente tendría que escaparse. Bueno, sí, Sobrele sigue manejando los hilos. Bueno, Jorge, a una primera ministra europea le cuestionaron muy fuertemente que pagó un desayuno, en lugar de pagarlo con la tarjeta personal, lo pagó con la tarjeta, digamos, corporativa del cargo de primera ministra. O sea, son cosas que impensables no están. O el caso Watergate, que si vos te ponés a pensar, es un espionaje de la campaña opositora de un hotel a otro, es una cosa que, si vos te ponés a pensar, son niñas en comparación con estas millonadas de plata y con estos viajes, y que, ojo, estamos viendo un caso, pero que es lo más parecido a una muestra de sangre, porque todos ellos viven igual, todos ellos tienen el mismo tren de vida, todos ellos viven disociados respecto de sus municipios. Porque acá hay un problema que es sistémico, y donde los actores circunstanciales, coyunturales, son solo accidentes. Acá el problema es la provincia de Buenos Aires, que no es una provincia. No es una provincia, es una zona híbrida, es una región que parece una provincia, pero que no es una provincia. A ver, el formato de una provincia, pero que ni siquiera tiene identidad. Provincia de Buenos Aires sin Buenos Aires es un contrasentido. ¿Quién se reconoce en la provincia de Buenos Aires como bonaerense? ¿Qué común denominador hay entre un tipo de San Nicolás, otro de Mar del Plata y otro de Lanús? Absolutamente ninguno. Cosa que no se registra en ningún otro lugar del país. Ninguno, absolutamente. Vos vas a Jujuy, vas a Chubut, vas a Santa Cruz, y la gente se siente chubutense, se siente santacruceña, se siente porteña en Buenos Aires. Ahora, eso genera una solidaridad básica, donde, bueno, todos sabemos qué es lo que pasa en la provincia, sabemos quién es el gobernador, sabemos que las élites políticas, bueno, circulan dentro de la provincia. Nada de eso se ve en Buenos Aires. Buenos Aires es una provincia gobernada por extranjeros que no la entienden, bueno, a su vez explotada por un Estado federal que le roba parte de su coparticipación. Y al mismo tiempo eso habilita, ¿no?, a que la legislatura, que es un lugar de empate entre los municipios del interior y el Gran Buenos Aires, bueno, prácticamente trabe, trabe crónicamente, endémicamente al gobernador. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, a través de todos estos movimientos de dinero ilegal, ¿no?, que, entre otras cosas, determina un consenso básico. El consenso es que todos podemos estar cobrando un millón y medio de pesos de dieta, pero en realidad cobramos 30, ¿no? Y eso es lo que habilita, ¿no?, toda una serie de acciones colusivas, no destinarás a hacerse multimillonarios a costa del fisco y de espaldas a la sociedad a la que deben representar, ¿no? Bueno, ahora, eso después se reproduce en los ámbitos municipales, porque si no hay plata suficiente para darle a las municipalidades del pueblo urbano, entonces eso genera, no, bueno, las cajas negras de la política, que son todas las que hemos visto, el juego, hay muchas cajas negras, desde el juego hasta el narco, ¿no?, con sus recaudadores, que casi siempre son, bueno, los recaudadores referentes territoriales de la pobreza, que a su vez distribuye entre sus clientelas pequeñas dádivas, pequeños emolumentos, y bueno, y así funciona. Bueno, ojalá que estos casos que son tan obvios, tan claramente se ve la corrupción, la justicia los pueda llegar adelante y después terminen teniendo algún impacto sobre el gran entramado de corrupción que se sabe existe en la política. Jorge, gracias, que le vaya muy bien. Sí, una cosa te quería decir, es muy difícil que la justicia opere de alguna manera, porque la justicia está totalmente cortada por ellos. Lo que ha pasado hoy con el teléfono de chocolate es más que evidente. Sí, 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 es como darle al ladrón la posibilidad de atender el otro frente. Jorge, gracias. Le mando un abrazo. Que ande muy bien. Bueno, interesante como siempre el historiador Jorge Osona.